No solo ha encontrado rechazo y repudio en la sociedad como tal, la designación de Julio Romero como candidato alcalde de Santo Domingo Este por la fuerza del pueblo, sino que incluso internamente también. Y lo que vamos a compartir con ustedes justo ahora es una primicia y voy directo al grano. Señores, regidores de ese partido están opuestos a la designación de Julio Romero como alcalde y han dicho que no se van a tirar una foto con ese señor. Ustedes saben que en las municipales el peso de los regidores es vital, es capital para que un alcalde se alce con el triunfo. Entonces tenemos a Antonio Infante que es regidor que pertenecía al PRM y que se pasó, hizo un cambio, se fue del partido del cambio hacia la fuerza del pueblo. Y este señor Antonio Infante, el poli, ha dicho que no, que él prefiere irse de la fuerza del pueblo antes que apoyar la candidatura de Julio Romero. Pero así como él hay otros regidores. Lo cito porque es el caso más ilustre y porque en efecto es un líder político, un dirigente diría Hipólito, un dirigente político destacado que se pasó del PRM a la fuerza del pueblo. Pero este señor no está para nada contento con la designación de Julio Romero como candidato alcalde por el partido de Leonel en Santo Domingo Este, en donde hace poco el propio exmandatario tuvo una reunión, entre comillas, secreta con Manuel Jiménez, en donde el expresidente le ponía como condición para constatar ese crossover, si se quiere, que Leandra Acosta fuese la vicealcaldesa. Y Manuel Jiménez se opuso a eso, tendrá sus razones políticas. Pero de ahí él salió sin un acuerdo y no le quedó más remedio que inscribir su candidatura en el PRM. ¿Lo que va a hacer finalmente ese partido? Bueno, no lo sabemos. Pero ocurrió eso. Entonces, la fuerza del pueblo parece ser, digo yo o no, que Julio Romero marca. Al menos nos queda claro que tiene los fondos para promover su propia candidatura. Algo que hoy en día a los partidos no le desagrada, tener candidatos que tengan la capacidad de autogestionar los fondos de su candidatura. Pero esta designación de Julio Romero no venía de manera lineal a ser bien vista en la sociedad. Lo que hasta cierto punto causa sorpresa es que en efecto, pues los regidores, regidores de la fuerza del pueblo no vean con buenos ojos la candidatura de Julio Romero. Yo dije, si ese partido lo escogió es porque él marca y es porque, por lo visto, el escándalo en cuestión tiene un peso nulo. ¿Por qué? Imaginamos que ese partido tiene la intención en efecto de quedarse o de ganar en Santo Domingo Este. Una plaza muy importante en donde la información que llega es que supuestamente el candidato del PLD está bien posicionado, pero Manuel Jiménez dice que él tiene los números. Pero asimismo tenemos entonces a Adán Peguero, tenemos a Dio Astacio, todos esos son candidatos internos. Y ahora tenemos a Julio Romero como candidato de la fuerza del pueblo. ¿Qué va a hacer Leonel? ¿Va a hacer caso a la petición de Antonio Infante, alias El Poli, entre otros regidores? ¿O le dará para allá? Él dijo recientemente en la entrevista con su hijo que él no se arrepiente de las cosas que ha hecho, aunque sí admite que ha cometido errores, lo cual esto último me parece de sabios. El detalle es que él lo admitió ante su hijo. No es además un día admitirlo ante un reportero cualquiera. Pero bueno, así están las cosas, señores. Se revelan al líder, al líder de la fuerza del pueblo. Y yo les diré algo. Conociendo el temple de Leonel Fernández, Antonio Infante que vaya haciendo sus maletas. Porque Leonel Fernández no le va a dar marcha atrás a esa designación de Julio Romero como candidato alcalde. Yo le voy a recordar a Antonio Infante, alias El Poli, que por allá, por el año 1997, un ex ministro de las Fuerzas Armadas se le reveló en Televisión Nacional a Leonel. Y se le ocurrió exigirle al presidente, ese ministro de las Fuerzas Armadas, que cancelara a unos generales. Y que si él no los cancelaba, entonces él renunciaba como ministro y se iba para su casa. Y ese mismo día en la noche, me parece que fue Juan Bautista Rojas Tabar, me parece, no tengo claro el nombre, pero por ahí va. Juan Bautista Rojas Tabar fue ese ministro de las Fuerzas Armadas que hizo ese berrinche. Eso fue en la tarde. Y en la noche, Leonel Fernández salió en Televisión Nacional en un discurso improvisado, dirigiéndose a ese ministro. Solamente diciéndole, usted se equivoca. Si yo le hago caso a usted, el que tiene que irse para su casa soy yo. Pero quizás ese es el caso más público, más notable, en donde Leonel Fernández es desafiado. Porque yo conozco casos que no han trascendido, en donde hay personas que le han dicho, tratando como de bajarle raya o poniéndole condiciones en contexto binario, sí o no. Y en todas esas situaciones que yo conozco, Leonel Fernández, el buen dominicano, le ha dado para allá. Así que si Antonio Infante, alias el Poli, dice que él se va de la fuerza del pueblo antes que apoyar a ese candidato alcalde, yo no sé qué va a hacer. Porque si él dijo eso esperando a que Leonel echara para atrás, Poli, eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Así que te quedan dos opciones. O pides disculpas total. Juan Uviérez fue peor. Juan Uviérez fue peor. Y hoy día es aliado de Leonel. O pides tu disculpa. O simplemente cumples con tu palabra de irte de la fuerza del pueblo. La pregunta sería, ¿para dónde vas? Porque ya te fuiste del PRM. Al PRD. Poli. Los sábados ahora son de lote don. Sí. Los de los sábados te trae un millón. Hay dinero que hará en la población. Con el millón del sábado, de la lote don. El agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. A sus jugadas de la garra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, lote don te regala... Para tu bolsillo un millón. Y es de lote don. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple. Y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando, a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Miren, durante décadas, el sur estuvo olvidado. Gobiernos iban, gobiernos venían y todo se quedaba en campaña. El tema aquel de la eterna promesa de explotar el sur de República Dominicana a nivel turístico, dado que tenía locaciones que al ojo humano eran placenteras ser observadas. Tuvo que pasar mucho, mucho tiempo. Tuvo que darse un consenso porque, sea dicho la verdad, el olvido del sur tenía un componente económico. Y es que los clanes de Punta Cana, con la familia Reineria a la cabeza, no tenían interés en invertir en eso. Pero al mismo tiempo, hacían que Punta Cana se convirtiese en el centro del turismo de República Dominicana, con lo cual no solo el gobierno, sino también el sector empresarial, pues, atendía a enfocarse en Punta Cana. Y cada vez que se le hablaba de pedernales, pues, simplemente se tenía la indiferencia como respuesta. Hoy día, el gobierno, hay que decir esto, hay que reconocerlo, ha hecho un consenso con esa clase empresarial que solía invertir en Punta Cana y les ha convencido de que vayan al sur. Pero convencer a estos empresarios para que inviertan en el sur va de la mano de un compromiso del gobierno. Y como en el sur no hay nada, o casi nada, es evidente entonces que el ministro de Obras Públicas pasa a jugar un rol de suma importancia. Y la frase que él dice, de que el sur por fin tiene quien le escriba, es una frase idónea que cae como anillo al dedo a lo que está ocurriendo en el sur. Entiéndase, el despertar de la industria turística de esa región de la mano, de las construcciones pertinentes y de la mano de la interacción también del Estado. Yo no creo mucho o no creo para nada en el Estado interventor, pero soy consciente de que en ciertas regiones se necesita el compromiso del Estado para que los empresarios a su vez inviertan. Y eso es lo que está pasando en el sur. El gobierno y el ministro o Ministerio de Obras Públicas ha comenzado con la confección, la construcción de la infraestructura que permitirá que el sur sea explotado turísticamente, pero de una manera que al menos en el papel se ve como deseable, en el sentido de que se trata de construcciones que van de la mano con el tema del vivir y del estar, porque el turismo, y aquí yo voy a agregar algo, el turismo tiene como foco en la gente, no la infraestructura. La infraestructura es importante en la medida que le hace tener una experiencia grata y confortable al turista, pero también al dominicano. Al dominicano que decidió darle la espalda al sur. Si ya este ministro se comprometió con eso a nivel humano de la construcción del sur, pues perfecto. Entonces ahora nos toca a nosotros recordar que el sur existe. Así de simple, recordar que el sur existe. Me informan que vienen carreteras y aún está en proceso el tema de una gran vía, incluso que vaya de Santiago a Pedernales, así como está la de Santiago a Puerto Plata y viceversa. En fin, todo en pos del sur, todo en pos de que esa región por fin encontró, vamos a decirlo, un doliente. Y en este caso el doliente es el ministro del Igna Ascensión, que ha dicho, repito, que por fin el sur encontró quien le escriba. En este caso, puntualmente, el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas y asumo que también está involucrado en ese proyecto el Ministerio de Turismo. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061, puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga Lacuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!